Tenemos que renovar este sentimiento que se dio el 11 de julio Esto me lo recordó Facebook porque yo subí este video en mi perfil de Facebook normal y este video si subirá Ahí estuvimos cerca Piedra para arriba de los carros de la policía Piedra para arriba de los carros de la policía ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Quítate el uniforme! ¡Quítate el uniforme! 11 de julio fue hecho ¡Dale! ¡Vine a esa patrulla! ¡Cómo va a morrer! ¡Dale! ¡Vírala! ¡Vamos! 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 Esto fue brutal ¡Esto fue brutal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ir a la patrulla! ¡Vamos a la patrulla! ¡Vamos a la patrulla! Esta es la verdadera guerra que hay que hacer Esta es la única solución y el camino Esta es la única solución Esto es lo que había que hacer hace rato, caballeros Esto es lo que había que hacer para pinga, todo el mundo ¡Cojones! ¡Que hagan el cingao! ¡Que hagan el cingao! ¡Que hagan el cingao! ¡Que fuerte! Y la gente gritando libertad Para que no haya cuentos de vacuna Nadie gritó hay vacuna Mira, desarmaron a la policía Eso es para que ustedes vean Que cuando se quiere, se puede No, para las otras le queda es que no retornaron a la casa Saler y no retornaron a la casa Esto Un mes no lo aguanta la dictadura Un mes de hecho no lo aguanta la dictadura Tienda desabastecida Patrulla mirada Esto no lo aguanta ninguna Ninguna dictadura lo ha aguantado Ninguna lo ha aguantado Pues nada Ese maravilloso video Eso es histórico Señores Eso No se puede dejar morir Es uno de los mejores momentos de nuestra historia Al menos de nuestra historia reciente Y esperemos que se replique Más pronto que tarde